¿Está cansado de sentir dolor y que ningún procedimiento médico convencional le ayude a sentirse mejor? Existe un método alternativo que ha ayudado a millones de pacientes en el mundo. Es la ozonoterapia. Con la ozonoterapia no corres ningún riesgo. Años de investigación han demostrado su efectividad, que proviene de su poder antioxidante aún mayor que el oxígeno. Además, es ideal para tratar patologías relacionadas con hongos, gérmenes y bacterias. Es tan eficaz que incluso se usa para la desinfección del agua en las principales ciudades del mundo. Y ahora, llegó a Chihuahua. Llámenos y aparte su cita. Libérese del dolor.